hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva radio más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes lo ponen con su precio si 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 me like señores este juego requiere conexión a internet se juega en modo horizontal y está disponible exclusivamente para usuarios de la plataforma netflix este juego pinta estar bastante bueno bastante interesante y vamos a ver si le damos una continuidad señores el mundo estaba buscando el mundo épico no importa si es un knight o un pezal es decir que le damos inimaginable poder, riqueza y felicidad algunos dijeron que podía incluso curar back pain nuestro gran rey envió sus mejores knights en questos para encontrar la legend de un tránsito ellos jugaban sus camisas en muchos de los países checking todos los nocturnos y crámen el líder de esta noble mission fue el knight sir logan el gran rey, loyal, kind y todo el mundo sexy guy el epic lute estaba aproximada con cada paso hasta... hasta que todo se colabasó Pero, ah, estamos muy cerca de encontrarlo, ¿no? No, no. Tu estes maldita la gripe te dio nada más de las nubes y las vistas de llave. Y luego nadie podía defender el rey contra lo que iba a venir. Estás hijacking mi historia. Nadie quiere escuchar eso. ¿Dónde está la acción, la esperanza, la glamour? No hay nadie más que escucha. Oh, si solo Sir Logan fuera aquí. Podríamos realmente usar un héroe en este momento. O, varios, realmente. ¿Qué tal, señores? En búsqueda del tesoro épico, ¿no? Y él nos habla de un personaje llamado Sir Logan. Bueno, vamos a ver unas cositas por aquí. La resolución, la vamos a ver por ahí. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a empezar, señores. Mighty Quets Road Palace. Creo que se pronuncia así, ¿vale? Podría ser el primer capítulo de esta serie. Así que muy, pero muy atentos porque, hombre, pinta a estar bastante bueno. Y lo súper importante es que está en español, chicos. Vamos a ver, porque creo que se puede elegir entre varios personajes, ¿no? O sea, tipo arquero, mago y el tipo este que va con sus spas, que es el que generalmente a mí, pues me suele llamar la atención. Pero vamos a ver. Dice Darcy. Hey, ¿quién anda ahí? Y Macbook, ¿qué dice? No puede ser. Creo que sé quién es. No te escondas. Ven, acércate al trono. Vale. Pues estaban dando la historia y todo. Se mueve muy bien el personaje, ¿eh? A ver, tengo que pasar por aquí. Vale. Arriba, supongo que es, ¿no? He venido a salvar al reino, dice Sir Logan. Santo botín, pero si es Sir Logan en persona. Estábamos hablando de ti. Te dije que solo teníamos que desear que volviera con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Debe haber sido eso. No le he hecho de que el vacío se haya tragado el reino y que ahora lo único que quede sea el palacio real. Pero, ¿cómo es posible Sir Logan? Los rumores decían que había desaparecido hace muchos años. Y así fue. Pero me convocaron para cumplir mi deber de caballero una vez más. Ay, mis oídos. Por todos los planetas. ¿Siempre gritas así? ¿Qué quieres decir? Te acostumbrarás. Al final, hasta tiene su encanto. Supone que él grita, ¿no? Como tipo, bueno, por la presente solicito humildemente una audiencia con nuestro señor rey para decidir el mejor curso de acción. Eso ya va a ser más difícil porque lleva echándose una siesta de miedo desde hace semanas o meses. Ahora mismo no es el mejor momento. Sin embargo, la doctorcita se las ha apañado para abrir una puerta hacia su mente. Una especie de mezcla entre ciencia y magia llamada psicología. Así que si quieres una audiencia tendrá que llevarse a cabo directamente en su cabeza. Hemos echado un vistazo en su interior, pero que me aspen. Aquí dentro solo hay un laberinto de monstruos y de mentes. Ni idea de dónde está el rey. Lo conocía bien. No hay nada en su mente que pueda sorprenderme. O eso espero. ¿A qué esperamos entonces? No nos queda mucho tiempo. Te vigilaremos desde aquí. El portal está justo delante del trono del rey. Su mente debe albergar la clave para evitar el fin del mundo. Su sueño encantado. La preservación del castillo. Todo es demasiado sospechoso. Buena suerte. El destino del mundo depende de ti. Pero sin presiones, ¿eh? Así que nos vamos a meter en toda la mente del... Del rey. Fíjense esta locura. ¡Opale! Miren esto, señores. También puedes ver tu equipo y misiones. Toca ir para continuar. Fíjense en dónde estamos. Dice... Alaid, Sir Logan, Tristezas, Sir Ewan. Legendario caballero de opulencia y el mejor amigo del rey. Con tantas historias fantásticas sobre sus aventuras. Cualquiera diría que tiene a todo un equipo de escribas a sus espaldas. Bueno, pues vamos para allá. Está como sectorizadito, ¿no? Vamos a ver cómo es la vaina. El rey no requiere de mis servicios y yo responderé a su llamada. He estado ausentando durante muchos años. He encajado fracasos. He perdido el rumbo. Abandonado a todo el mundo. Volveré a demostrar que soy digno. Me ganaré el derecho de ostentar el título. Decir Logan, caballero de la mesa redonda del rey, una vez más. Bueno, se mueve muy bien el personaje. Bastante bien el movimiento. Tenemos varias rondas de visión. Y como un tipo así como... Como una perspectiva general, como le digo yo, ¿eh? Veamos todas tus opciones para rotar a esos... Ok, muy bien. Me gusta. Toma, 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 toma. Ya está. Úpale. Y esto... Ah, esto es especial. ¡Uhú! Vean eso. Como una especie de tornadito. Y vuelve y carga. Venga. Viene por acá. ¿Y esto qué es? Ah, un dash. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Listo. Sube de nivel. Has alcanzado el nivel 1. Elige tu baratija. Tenemos tristeza, júbilo. Condición. Golpea a un enemigo atraído. Efecto. Reduce las defensas de los enemigos cercanos. Golpea a un enemigo atraído. Los enemigos cercanos no se pueden... No pueden atacar. Y los enemigos marcados como objetivo. Voy a elegir repulsión. ¿Vale? ¿Y aquí qué? ¿Ya? ¿Nos vamos con ellos por ahí o qué? Bueno. Pasamos como a la primera fase. Bosque anómalo. Podemos ir por aquí. Combate por un yelmo. Sala completada es 1. Por acá. Combate por un arma. Y por acá combate por un escudo. Pues voy a ir por un yelmo. Yelmo se supone que es el casquito, ¿no? De momento está bien, ¿eh? Vamos a ver que logre engancharnos y que podemos dar una continuidad. La pelea con los enemigos está bastante buena. Uy. Ópale, ópale, ópale. A ver, no veo ni dónde estoy. Ok, perfecto. Quisiera otra presentación de la historia, ¿eh? Falta como cinemáticas para la historia. Porque el modo de pelea, bueno, está aceptable. La recopeja se va adheriendo a nosotros. Vale, a ver. ¿Qué es esto? Uy. Uy, me atacaron. Vale. Quiero ver varias cosas. 16 de 29. Ok, ok. Vale, un momento. Espero que no tengamos problemas. Es como una musiquita ahí. Volvemos. Vale. Muy bien. Uy, mira este por aquí. No hay como minimapas ni nada, ¿no? Ya está aquí. ¿Cómo? ¿Cómo tomo esto? Ahí está. Vale, falta uno. Falta solo un enemigo. Nivel... 0-1, dice. Ya estuvo. Y este botín. ¿Cómo lo abro con este? Ah, sí. Con el signito de esta exclamación. Armadura actual. Lágrimas de Logan. Nivel 10. Destres de los objetos comunes. No poseen bendiciones. Vuelo de su Kiko. Nivel 6. O sea, tiene muchísimas cosas que de momento no entiendo muy bien. Fabuloso. Es la primera pieza de su equipo, dice. Y ya. Vamos por ahí. ¿Qué tal? De momento ahí. Ahí vamos. Normalitos. Ha logrado llamar mi atención, pero no en súper gran cantidad. Eh, ¿me puedo yo ahora cambiar a este? Ah, ojo con esto, eh. Porque si una vez me voy por un lado, ya no puedo volver al otro. Aquí puedo escoger o combate por un peto o hoguera. No entiendo. Voy a irme por aquí. Sí, porque no puedo pasar a otro. Voy a irme por este, por un peto. Se me hace que falta un poco más de historia. Más cinemáticas, pienso yo. Tampoco tenemos minimapa, ¿no, chicos? Vamos a ver el ataquecito este. Los enemigos atacan bien. Algunos pues tienen ahí y nos dan ciertos segundos para ver por dónde van a atacar y todo. A ver. A ver, tengo. Me faltan cuatro. Son 27 enemigos. Eso sí ya me he dado cuenta de que los 19 eran enemigos. ¿Falta uno? Sí. Este. Ópale. Listo. Luego tomamos este. Y elegimos... Es que este no me da solamente el otro. Tras no recibir daño durante ocho segundos, el daño crítico aumenta en más cien por ciento. Está bueno. Las armaduras te dan aptitudes pasivas llamadas bendiciones. Mira tus bendiciones en el menú de pausa. O sea, estupendo se ha encontrado el peto de Tsukiko. Y nos vamos por aquí. Bueno, pues, chicos. Vamos avanzando. Y como les digo, si nos vamos por un lado ya no podemos, al parecer, escoger otro camino. Veamos qué más cosas tenemos. Interactuemos y veamos lo que tenemos en el menú. Parte superior izquierda. Dice 46 de 100. Que me imagino que es como la puntuación para pasar al siguiente nivel, ¿no? Tenemos por aquí un menos. Ok. Que nos hace más lo del mapa. Esto por aquí. Habilidades. Sir Logan. Misiones. Hasta el final. Derrota al jefe final con Sir Logan. Cero de uno. Maestría de caballero. Mata a 250 enemigos con pirueta de paladín. Se supone que es la que gira, ¿no? Y misión de rescate. Vence a un héroe perdido en las mazmorras. Bueno, de resto, pues acá tenemos bosque anómalo. Este desbloquea de habilidad para la submisión. Ah, estos son otros personajes. Alegro. Sukiko. Baltasar el Azul. Capitán Barbadomar. Capricio. Coma. Mira esos nombres, ¿eh? Conde. Dragonborn. Y tenemos más. Ahí siguen más, chicos. Princesa Jean. Mira por aquí. Bueno, pues entonces me imagino que iremos desbloqueando más personajes. Déjame me acerco. Prestamos atención. Combate por unas grebas. O combate por unos guantes. Siempre hemos estado yendo por el lado izquierdo. Me voy a ir ahora por el lado derecho. Por los guantes. Y vamos a ver qué va a cambiar aquí. Son 27 enemigos. Tengo algo aquí, ¿eh? Tengo una cosa aquí. ¿Qué es esto? Oh. Por un momento la casa se desapareció. ¿Vieron? Oh, vale. Tengo con... Tengo con... Tengo con... Tengo con... Tengo con... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, dice ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué? Me derrotó Pues íbamos haciendo el de girar y esto Y volvemos acá Yo creo que tenía que pasar Sir Logan, ¿qué ocurrió ahí dentro? ¿Cómo es la mente del rey? Es oscura Tus dotes de descripción Son deslumbrantes Sir Logan, tan simple y sin embargo tan definitorio Es un mundo de monstruos, maníacos y botines Sobre todo botines No es de extrañar a su maestad Le pirran los botines Pero tenemos buenas noticias El vacío tembló y retrocedió Cuando mataste a una de las criaturas Que han infectado su palacio mental El vacío Sabes, esa sustancia viscosa y negra Que se está tragando el mundo Es tan temblorosa y asquerosa La palabra la describe bastante bien O al menos eso es lo que creemos Una fuerza malvada que corrompe Y se alimenta de esa misma corrupción En fin, parece que darle duro a los monstruos En la mente del rey Sirve para purificarla Al menos poco a poco Sigamos así Vale, me había olvidado que estábamos en la mente del rey Eso me ha resultado familiar, dice Me había olvidado que estábamos en la mente del rey Y por eso Las perspectivas y todo, ¿no? A ver, si volvemos acá Todavía tenemos que seguir batallando, ¿no? Empezamos con esta misión, dice ¿Qué ocurre? ¿Quieres hablar un rato con tu gran amigo Miss Bucket? Ya nos conocemos No recuerdas aquella vez en el bar Soy toda una institución Aquí lo haces Solo para molestar Como sea Te ayudaré a salvar el mundo Con mis grandes conocimientos sobre el rey Y su corte Y con mi entusiasmo incondicional Y mis discursos motivadores Claro Volvemos a la mente del rey Miren esto Miren esto, chicos Pues tenemos Como tal Varios lugares Por explorar A la it Volvemos a la it A ver Mi rey quiere mi ayuda Requiere mi ayuda Una cosa más Seguramente Veas algunas baratijas Mágicas Que te ayudan a empezar Quédate con la que quieras Pero escoge con cabeza Elige tu baratija Repulsión Júbilo O júbilo Vamos a elegir Al centro Nuevamente Ok Vuelven estos bichitos Ya Eso fue todo Claro Por eso la perspectiva Que tenemos ¿No? Porque estamos Es desde Desde el cerebro Array Mira Volve y se abre Esto Hace un momento Nos fuimos por el yelmo Ahora me voy a ir Por acá Por el centro Chicos A ver Voy a ser sincero Hasta el momento Lo que vamos No me ha llamado Tanto la atención O sea Tanto como para Querer continuar Como pensaba En un principio No La verdad No Sinceramente No Pensé que iba a ser Diferente el juego O sea Los enemigos Si atacan Muy bien Tenemos ataque Aquí La perspectiva Bueno O sea Ya porque estamos Que dice que estamos En la mente Del rey Esto Pero No se Mira que igual Podemos atravesar Las casas Miren 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 esto Podemos igual Atravesar Las casas Pero no termina De convencerme Chicos O sea Es Prácticamente Lo mismo Es Prácticamente Lo mismo En toda En todo Momento A ver Oh Expertiseamos Ahí Esto Ya está Y llegamos Acá Al botín Y en el botín Que nos llevamos Elige tu arma Voy a elegir La del centro Y Vamos a Reemplazar Por esta Fantástico Se ha encontrado La arma De su Kiko Y nos Vamos Por ahí Señores Para Serles Sincero Cada Quien Tiene Sus Gustos Pero En mi Caso Personal No ha Logrado Llamarme Mucho La atención Del juego Como para Decidir Continuar Al principio Esperaba un poco Más de lo que Había visto En el Screenshots Y todo Esto Había comentarios Muy positivos Del juego Pero Sinceramente No ha Logrado Como Dejarme Tan Emocionado Para Continuarlo De hecho Lo vamos A dejar Solamente Por aquí A manera Como de Review Creo Que Está Bien Pero Hay Cositas Más Por Mejorar Yo Me gustaría Saber Ustedes De acuerdo A lo que Vieron La Review Que Les Parece Según Entiendo Y Según Estuve Investigando Antes De jugar Un poquito El juego Es Que Había Más Personajes Por Desbloquearlos Que Fíciles Los combates Está Bien Ambientado Con La Historia Y También Aunque Tenemos Una Vista Zenital Al Igual Que Este Es Un Poquito Más Emocionante El Otro Y Ha Logrado Engancharme Pero Este Que Pensé Que No Hacen En El Canal No O sea De momento Los Veinti Algo Minutos Que Ya Jugando No Ha Logrado Hacerme Emocionar Porque Muchas Veces Con Otros Juegos Lo Vamos A Dejar Por Aquí Me Gustaría Muchísimo Escuchar También Sus Opiniones Porque Son Muy Importantes Si Lo Han Jugado Anteriormente Si Lo Están Jugando Coméntenme Que Tal Les Parece Si Amerita Darle Una Continuidad Si Les Gusta Lo Que Han Visto Por El Momento Ustedes Pueden Apoyar La Radio Con Un Precios Like Ya Que Tenemos Este Juego Para La Plataforma Netflix Así Que Pueden Apoyarlo Y Estar Pendientes Voy A Seguir Les Diendo Todas Las Novedades En Esta Plataforma Porque A Muchos Les Ha Gustado Y Dicen Que Traiga Todos Sus Juegos Disponibles Exclusivos Para Este Tipo De Miembros Hasta La Próxima Señores Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Chao Chau Chau